Yeah, 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 yeah Los rulos se los prendí paso y así he pasado media vida Es que se hace raro, hace años que salí del hood Seguimos franqueando, con más de la misma actitud Nene no seas como yo, nene besé como tú Que yo tengo a mi bro, corriendo de la sirena azul La vida no es fácil, pasión se transforma en dinero Yo empecé de niño, porque quería ser el primero Ahora paro, en un piquete vestido de negro Solo brilla el diamante y el techo del carro del mes de febrero Tengo un flow, ahora soy el rey de mi city Trapeando, rulando, quemando ese bime Rulando, quemando ese philly Rulando pa' salir del crimen Humor para llevar el feeling Bajo para que se le olvide Ya no me importa lo que dicen, dicen Siempre ando solo y solo ando con mi flow Y ni me animo, ahora cogieron a mi bro Smoking in the kitchen while I'm talking to my soul Painful when you grow, turn something into a glow Siempre ando solo y solo ando con mi flow Y ni me animo, ahora cogieron a mi bro Smoking in the kitchen while I'm talking to my soul Painful when you grow, turn something into a glow Voy a dejarle la total opuesto como el agujero de la capa de ozono Ellos quieren matarme y yo sigo sentado en mi trono Esta no me la escribo, la voy a fistalear mientras me fumo un porro Le pido al sosito, trapeco pa' que pa' que a mi mongolio Otro planeta, tengo a tu marciana mostrando las tetas Se hizo cuatro coletas, lleva encima residuos de un viaje al espacio que soy mi cometa Y también la glopeta, porque aquí va en la tierra, a veces no respeta Si no lees en la casa, pues lo vas a acabar encontrando en la yeca Me cago en cupido, y en todas las barras de amor que he escupido Y si estoy algo frío, en la cabeza pensando siempre en tanto lío Y no puedo manito, no puedo fallar, sigo fiel a los míos Y eso es hasta el fin Siempre ando solo y solo ando con mi flow Y ni me animo, ahora cogieron a mi bro Smoking in the kitchen while I'm talking to my soul Painful when you grow, turn something into a glow Siempre ando solo y solo ando con mi flow Y ni animo, ahora cogieron a mi bro Smoking in the kitchen while I'm talking to my soul Painful when you grow, turn something into a glow Mmm Y no puedo Me Yo Se So Te scraps Te